Pienso en mí Aunque tengas todo el mundo en contra de ti Piensa en mí Piensa en mí Porque ahora todo es diferente Ya no soy aquel que ante la gente Dándose un fuerte golpe en el pecho Juraba no llorar por amor Ignorante recorría el mundo Dejando en cada sitio un poquito de mí Ahora veo que todo es diferente Ahora sé por qué nunca me olvidé de ti Nunca imaginé que fueras tú La que con un beso me enseñó a querer Nunca imaginé que fueras tú La que con su olvido me enseñó a llorar Solo tú me has hecho sentir El mundo es el más feliz Solo tú me has hecho sentir El mundo es el más feliz Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí, amor Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí ventilación Y este es el sentimiento de Pedro Muriel Aunque el paso del tiempo todo hace olvidar El presente que siempre te voy a esperar Piensa en mí, piensa en mí Soy consciente que muchas veces te fallé Pero escucha por Dios no te quiero perder Piensa en mí, piensa en mí Porque sé que en mi camino no encontraré Una igual como tú que me sepa querer Nunca se aprecia lo que se tiene Hasta no sentir que un día lo puedes perder Una vez creí tenerlo todo Me sentí dueño del mundo y hasta olvidé Que llorabas cuando te ignoraba Y sufrías pidiéndole al cielo por ti Nunca imaginé que fueras tú La que con un beso me enseñó a querer Nunca imaginé que fueras tú La que con su olvido me enseñó a llorar Solo tú me has hecho sentir el mundo El ser más feliz Solo tú me has hecho sentir el mundo El ser más feliz Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, amor Piensa en mí